Estas son las 5 noticias más importantes del día. Ceniza cae en diferentes puntos de Quetzaltenango. Esta mañana de nuevo se registra fuerte caída de ceniza en diferentes partes del departamento de Quetzaltenango. Audiencia reporta fuerte caída de este material en el municipio de San Martín, Zacatepeques, pero autoridades mantienen constante monitoreo al pulcán Santiago. Desde hace unos días el coloso mantiene actividad que se representa en un aumento considerable en avalanchas de escombros y expulsión de ceniza a nivel moderado. Hasta el momento se han visto afectados 3 departamentos, siendo Quetzaltenango, Xochitlpeques y Reta Uleu. Infraestructura. Esta mañana se realiza el acto público por el reinicio de los trabajos de reparación de la ruta de Xela a Cantel y Zunil con una erogación de 51 millones de Quetzales. Investigan caso de maltrato animal. La unidad de bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga, sede de Quetzaltenango, en conjunto con la Policía Nacional Civil, dan seguimiento a denuncia realizada por maltrato animal en la zona 5 de Quetzaltenango, en donde los perros han sido rescatados para su respectivo resguardo y cuidado, pues presentan alto grado de desnutrición. Congreso Internacional. El miércoles 9 y jueves 10 de febrero del 2022, en Xela se realizará el cuarto congreso internacional en materia tributaria, enfocado en los derechos y obligaciones que se tiene como contribuyente y las facultades que ostenta la administración tributaria. Evento con causa benéfica. Esta tarde se lleva a cabo la pasarela de moda Dancing Art, organizada por Elizabeth Ivana Bachelor Bachelor, ex Miss Grand Guatemala 2020 y segunda finalista en el certamen Miss Grand International 2020. El evento es a beneficio de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Xela. En la portada elección nocturna de este jueves 3 de febrero de 2022, sale a relucir el cariño colectivo por Pedro Tirapiedras. Entérate de últimos detalles sobre su salud. Además, en la nota del día, recomendaciones por Ceniza. Y no olvides subirte a la velocidad de los nuevos planes de Internet Benite.